Llegamos a otra instancia más Primeros Estamos primeros Vamos a poner un poquito Con la charla ahí Bien Nacho, bien ahí Buena concurrencia Como empezamos siempre A decir todos los domingos Que se repita, que se mantenga Recuperamos un par de lesionados Pero seguimos con dos o tres que también están lesionados Bueno muchachos, este cuadro es fuerte Ya sabemos que es fuerte No tengo idea si tienen velocidad Lo vamos a ver en el trámite del partido Bueno, concentraditos No hemos ganado nada todavía Bueno, entonces tenemos que confirmar Lo que venimos haciendo hasta ahora Seriedad, ni hablar Bueno, empezamos con el Hoy, sí, hoy 4-4-2 Empezamos con Marcelo Lateral derecho Dani Centrales, cambiaron, bien Centrales Dani se siente mejor por izquierda Se sienta mejor Bueno, perdón Se sienta Sí, es un desliz Centrales Pato Moreno y Juan Pablo Lateral izquierdo 12 Invertimos Gonzalo 2 de 5 Oscar y Martín Volante por derecha Leo Volante por izquierda Mauricio Vos callate Ni entendés Y entreverás cuando escribís Eso es cierto, total Y este Gerardo y Javier Muchachos Dislesia Dislesia No entiendes nada Seguimos Seguimos Eso es otra cosa Tema de los penales Está hablado Ahora está arreglado Bueno, tema tiro libre Tiro libre Se escuchen bien ¿Alguno? Por izquierda Javier Javier, perdón 10 metros Fue en el área Por derecha Todos los demás Javier Martín En el orden Escuchen bien Si no tienen orden Marchamos Javier, Martín Y Oscar Oscar no Oscar está para los penales Ah, por eso No está diciendo Ah, penales Ah, penales Ah, pensé que estaba Hablando de los penales Dale ¿Cuándo me dejaron Patear un pido libre? Concentración, muchachos ¿Vamos arriba? Vamos a meter Que estos locos Meten No dejan ninguna pelota Perdida